Me gustas tú y solo tú, contigo el tiempo pasa volando Yo sé que tú te pones blue porque tú sabes que estoy mirando Pasito a pasito mami, me voy acercando, poquito a poquito yo te voy enamorando Pasito a pasito mami, me voy acercando, poquito a poquito yo te voy enamorando Ay amor, me gusta bailar contigo Tú y yo, nacimos para bailar Me gustas tú y solo tú, contigo el tiempo pasa volando Yo sé que tú te pones blue porque tú sabes que estoy mirando Pasito a pasito mami, me voy acercando, poquito a poquito yo te voy enamorando Pasito a pasito mami, me voy acercando, poquito a poquito yo te voy enamorando Ay amor, me gusta bailar contigo Tú y yo, nacimos para bailar Bueno, ahora prepárate a bailar mami, ya tú sabes quién está aquí, los verdaderos, los únicos DJ King y de todos, otro aquí ¡Qué rico! ¡Bailando cumbia! Pasito a pasito mami, me voy acercando, poquito a poquito yo te voy enamorando